Hola amigas, les voy a modelar este 2 Este, más o menos Este, digamos, ya voy a mandar Entonces hoy me quise vestir así Este es un jueguito que me regaló Este, mi hija termina con sus hijas Me gustó bastante No todos tienen su juego Su juego completo Pero este sí Les voy a modelar este Chao La cartera es linda El sombrero es lindo y lo amo Bueno, ahora voy a modelar ese otro Con mi traje de baño lista Para un paseito que voy para la playa Cuando voy para la playa me encanta llevar este mechillo Este me trae el recuerdo vacilón Porque me lo regaló un intercambio Jorge El señor que venía de República Dominicana, amigo Y esta es una dona vacilona Que las vendían en las playas del Caribe Y me encanta para llevarla a la playa Chao Este es un sombrerillo también, mi esposo Que sirve para llevarlo hacia el paseo del campo Sí, 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 sí Ya les dije con las puntas Bueno, ahorita voy a cerrar el escenario Después ir para mostrarles otros Bueno, chao, las veo Hola, aquí voy con el sombrero vaquero Una blusilla que tengo por ahí Claro que tengo pantalones y todo, pero ahora no quise Pero más o menos, sí le tengo la faja Y el sombrero para que lo vean de vaquero Un poco rugado, porque es muy grande y cuesta cuidarlo Bueno, entonces ya vengo a mostrarle el otro sombrero Hola, este sombrero y esta blusa es dedicada a José Agüed José me debe una vuelta en el carro antiguo por el parque Heredia Resulta que José, así que me lo ofreció Hubo que operarle el corazón Entonces yo le mandé una notita al hospital No te puedes hacer ángel antes de darle la vuelta a Yeti Y bueno, cada vez que me ve se muere risa Y así un día de estos, un día de estos Vino el coravirus, esperándose los dos que estemos vivos Y así poder estrenar la blusa y el sombrero Sí Bueno, José, vas a verlo Y cuidado que te olvide la vuelta que me debes Chao, chicas Hola niños, muchachitos, feliz navidad La abuela y su abuela Yeti les ha dado una feliz navidad Este collarcito, este, se prende Se me acaba de poner el frío Please Esto me lo trajo a Diana de Nevor Mi viñeta mayor, bueno, una de mis viñetas Y apenas lo veo iluminado, dice Esas titanetas, dice Tiro un chulo chunchi, me lo trajo Toda navidad me las pongo Este sombrero lo había yo Hecho para un concurso de De una vez tuve un sombrero De navidad Sí Y tiene el pasito, tiene el niñito Tiene iluminación Y ahí lo tengo Claro que en navidad no va a andar así sirviendo la cena Pero a veces me los pongo para gozar Bueno, muchachos Sigo adelante Hola Como no podía faltar Esto es El sombrero que me dice Para la política de hijos Que el partido se llamaba Sentir Heredia Iba para alcalde 2020 No logró Pero logró meter a dos A dos compañeros en una municipalidad Entonces hasta el mercado Fue para Un día puse el sombrero Y este como Con este Lo transformé Y al mismo tiempo le hice política Bueno, chao Luego salgo Hola Hoy hay un partido Heredia Entonces voy a estar en la lista Fútbol no entiendo nada Pero siempre que los heredianos ganan O hay que celebrarlo Ahí estoy yo Este acompañándolos Pegando gritos Me listo de uniforme Del sombrero Con bandera Y sí Este Es un esfuerzo mucho Ganar un campeonato Entonces Hoy lo celebro En la esquina del parque A veces en el balcón de la floresta Y así Veo pasar los desfiles Y ya me vengo Me quito toda esta cosa Bueno, chao Los veo Hoy voy por la playa Este Voy con una gorrilla Que la quiero Porque el doctor Aguilera Me la regaló El doctor era como mi hermano Este A veces llevo a la playa Anteojos negros Por un rato Porque yo no soy de mucho Anteojos negros Me da pereza La foto Anteojos negros No me gusta Me parece mucho Pero aquí vamos Bueno, mi hijitas Hasta luego Esperamos Volver a poner chorizos Después del jora Cuando ya quiten los Controles de la playa Ya que me gusta mucho Chao Este Hola Como les conté Yo a la playa No llevo estos sonridos Estos son grandes Este es el más nuevo Que tengo Pero A la hora de ir al bar En la noche O a los restaurantes Claro que me llevo uno Y entonces Y entonces ahí logro Compartir Tomar traguitos Y con el sombrero Entonces Este sombrero Lo traje hace poquito Yo lo amo Es de ala grande Un poco incomun Pero como para Para de noche Que no haga viento Sirve Bueno Bueno Amigas Chao Yo lo amo Yo lo amo